Bueno, vamos a tener por allá la presentación, no por allá, sino aquí, la presentación de un gran artista que estará cantando para todos ustedes dentro de la acción Papá y Mamá. Así es que este programa se lo vamos a dedicar a Papá y Mamá. ¿Cómo la ves? Dele perfecto. Pero dentro de la educación a Papá y Mamá, pues también están premios para los niños. Y recuerda, si quieres ganar también un estudio en computación, habla al 821-3551 y te lo ganas, eso te lo ganas así rápido. Bueno, ahora sí vamos a la presentación de artistas para la sección de Papá y Mamá. Este es un regalo para todos ellos. En esta mañana vamos a tener la presentación de un gran artista, la voz que me la dejó si Alfredo Jiménez. Él es el señor Memo Saldívar directamente desde Monterrey, Nuevo León. ¡Venga música! ¡Vamos pa' ti! ¡Eso! ¡Adelante! A todos los matamorenses que nos escuchan en este bonito programa. ¿Por qué te amargas la vida? ¿Por qué no entiendes mi amor? ¿Por qué pensar en traiciones? Si somos un corazón de amor que brota del alma, como este que en mí brotó, tendrá que ser un cariño que solamente lo acabe Dios. Amor mío, tú sabes que mi alma vivió entre tus brazos la historia de amores que tanto soñé. Y tú sabes, paloma, que me haces pedazos si el día de mañana me pierdes la fe. Amor mío, tú sabes que mi alma vivió entre tus brazos y el día de mañana me pierdes la fe. Amor mío, tú sabes que mi alma vivió entre tus brazos y el día de mañana me pierdes la fe. Amor mío, tú sabes que mi alma vivió entre tus brazos y el día de mañana me pierdes la fe. Amor mío, tú sabes que mi alma vivió entre tus brazos y el día de mañana me pierdes la fe. Amor mío, tú sabes que mi alma vivió entre tus brazos y el día de mañana me pierdes la fe. Amor mío, tú sabes que mi alma vivió entre tus brazos y el día de mañana me pierdes la fe. Amor mío, tú sabes que mi alma vivió entre tus brazos y el día de mañana me pierdes la fe. Amor mío, tú sabes que mi alma vivió entre tus brazos y el día de mañana me pierdes la fe. Amor mío, tú sabes que mi alma vivió entre tus brazos y el día de mañana me pierdes la fe. Amor mío, tú sabes que mi alma vivió entre tus brazos y el día de mañana me pierdes la fe. Así es. ¿Desde cuándo lo está crucisando usted a él? Bueno, pues, tengo algunos años ya de... Ya, ya, este, invitándolo Sí, fue mi... es mi ídolo, ¿verdad? Es mi ídolo, eso está bien Y se parece a él, ¿eh? Gracias ¿Qué le parece? Vamos a dejar, este, con ustedes al señor Memo Saldívar Este, con un regalo a todos los vacacionistas Hablando de papá y mamá Este, con una canción que se llama Me equivoqué contigo ¡Esa! Esa bonita canción Me equivoqué contigo ¡Adelante! ¡Venga, música! Me equivoqué contigo Me equivoqué a lo macho Como muy pocas gentes Se habrán equivocado Me equivoqué en la iglesia Y te miré en silencio Y por no turbar tu rezo Que para mí es sagrado Con tu carita buena Con tu mirada extraña Que hizo cambiar mi vida En un mundo de ilusiones Pero qué triste realidad me has ofrecido Qué decepción tan grande Haberte conocido Quién sabe Dios Por qué te puso En mi camino Me equivoqué contigo Me equivoqué contigo Como si no supiera Que las más grandes penas Que las más grandes penas Las debo a mis amores Me equivoqué en la iglesia Y te miré en silencio Por no turbar tu rezo Que para mí es sagrado Pero te vi en la iglesia Y tu carita buena Me hizo llenar de nuevo Un mundo de ilusiones Pero qué triste realidad Me has ofrecido Qué decepción tan grande Haberte conocido Quién sabe Dios Por qué te puso En mi camino Me equivoqué Contigo Que la vida es buena No te hagas problemas Ya estamos de regreso Estamos ya Despidiéndonos En esta mañana Ha sido un placer Estar con ustedes Allá en casita Vacacionistas Muchas felicidades Bienvenidos por estar acá Paseando En tierras tamagulipecas Aquí tenemos A nuestro amigo El señor Memo Saldívar Que hoy Me estaba comentando Que dice que se va a salir Un poquito de la línea De José Alfredo ¿Verdad? Así es Porque dice que me va a dedicar A una canción Ha ha ha